Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Cánceme de amor pedí bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me heriste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, vagas tu destino Vives el amor, lo vas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Te emborrachan más, te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Cánceme de amor pedí bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Te emborrachan más, te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, tú en una espada Oigan los cabidos, vagas tu destino Vives el amor, robas cariño